Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Marnar y estoy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. En esta oportunidad voy a hacer un tónico y mascarilla para aclarar las manchas de nuestra cara, de nuestra piel, con un ingrediente que todos tenemos en nuestra cocina. Adivinen de qué se trata. Es aclarante, es humectante y lo usamos casi que todos los días en la mayoría de las casas. Se trata de arroz. Sí, así como lo oyen, arroz. El arroz es un ingrediente casi que indispensable en todas las casas porque casi siempre comemos arroz. Bueno, yo trato de no comer mucho porque engorda y es súper para nuestra piel. De hecho, las japonesas o las asiáticas lo usan muchísimo. Es por eso que ellas tienen una piel tan radiante, tan clara siempre. Bueno, esta es la oportunidad. Lo voy a empezar a usar. Como ustedes saben, yo tengo un poco de manchas en mi piel. Las he tenido desde hace tiempo. Voy a hacer un tónico con el agua de arroz y también voy a hacer una mascarilla. Lo voy a alternar. Lo voy a hacer por un periodo de cuatro semanas. Y quiero que me acompañes para ver cuando empecé y cuando terminé a ver cómo nos fue. Como les digo, es algo que tenemos que hacer con constancia. No se va a desaparecer completamente de hoy a esta mañana. Tenemos que ser constante como con todas las demás cosas. Me gustaría muchísimo que hicieras la prueba primero en cualquier parte de tu piel para que no te vaya a ocasionar ninguna irritación. Igual, si tienes manchas muy grandes o muy oscuras, lo que yo te sugiero es que consultes con tu dermatólogo para que te sugiera algún tratamiento especial. Igual este es con arroz. No es nada malo. Lo puedes usar porque es natural. Vamos entonces a mirar. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son solo arroz y agua. Y de ahí vamos a hacer las dos cosas. El tónico y la mascarilla. Y les voy a ir a estar mostrando el proceso semana tras semana porque van a ser en realidad 28 días. ¿Ok? Acompáñenme entonces. Vamos a ver. Vamos a empezar hoy a hacer el tónico para empezar a usarlo. Ok, chicos. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando como les dije. Arroz, agua y un recipiente. Vamos a colocar entonces el arroz en el recipiente. Una tacita de arroz más o menos. Y vamos a aplicar, vamos a añadir agua fría hasta que lo cubra totalmente. Vamos a hacer solamente esa cantidad porque no... La solución o la harinita que va saliendo en la agüita solamente nos dura para una semana. O sea que no hagamos más. Así es suficiente. Lo vamos a mover con nuestras manos limpias, obviamente. Para que vaya soltando como toda esa agüita. Y lo vamos a dejar toda la noche. Lo vamos a dejar toda la noche y por la mañana vamos a estar entonces sacando esa agüita que nos va quedando que ese va a hacer el tónico. Entonces vamos a dejarlo así. Lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar toda la noche para luego hacer el tónico. Ok, chicos. Ya retiré el arroz, el agua de arroz de la nevera. Ahora lo voy a colar para echarlo en un recipiente y volverlo a colocar nuevamente en la nevera. Ese es el agüita que nos está dando. Ok. Siempre salió bastante. Bueno. Ahora lo vamos a aplicar aquí en este dispensadorcito. Y luego lo vamos a llevar nuevamente a la nevera. Esta solución nos dura más o menos una semana. Por eso no hice pues como mucho porque es suficiente con esa cantidad. Vamos entonces a empacarlo acá. Lo voy a guardar nuevamente en la nevera y voy a empezar esta noche a aplicármelo. Me lo voy a aplicar en las noches y en las mañanas. Entonces así es como nos quedó. Ok. Ok, chicos. Vamos a empezar el tratamiento del arroz de los 28 días. Hoy es el día número 1. Aquí tengo el agüita de arroz que la tenía en la nevera. O sea que está fría. Me lo voy a empezar a aplicar en el rostro. De esta manera. Tengo el rostro completamente limpio. Y ahora me voy a pasar una motita de algodón para que me quede completamente en el rostro. Así me lo aplico por toda la cara. Ahora la voy a colocar un poquito más en el algodoncito. Y me la voy a poner más fuerte en las partes donde tengo las manchas más oscuras. Como en esta parte. En esta parte. Y en esta otra parte. Que es donde tengo las manchas más oscuras. Ok. Esta es la forma en como nos la vamos a aplicar. Por las noches. Con el rostro totalmente limpio. Y también por las mañanas. Ok chicos. Ahora vamos a preparar la mascarilla. Vamos a colocar entonces arroz. Una taza de arroz más o menos. Una taza de arroz. Y lo podemos hacer en la licuadora o en un triturador de alimentos. Ya tenemos el arroz completamente triturado. Como pueden ver quedó un polvito. Vamos a utilizar tres cucharadas. Dos. Y tres cucharaditas. Y le vamos a aplicar un poquito. Una cucharada grande de agua. Lo vamos a mezclar hasta que se forme una pastica. Y esa pastica es la que nos vamos a aplicar en el rostro. Ok chicos. Ya pasó una semana. Así es como tengo mi rostro después de una semana. Ese es mi lado izquierdo. Ese es mi lado derecho. Y me voy a aplicar entonces la mascarilla. que la podemos hacer una vez a la semana o dos veces. Así es la forma como te la aplicas. Te la puedes dejar unos 20 minutos más o menos en el rostro. Te la puedes aplicar con los dedos o te la puedes aplicar con una brochita como esta. Como a ti te guste más. Como te quede más fácil. Te aplicas en todo el rostro. Un poquitico aquí debajo de los ojos. Si quieres para que sea más fácil aquí en el área de los ojos. Te la puedes aplicar con los dedos más suave. Así es como queda la mascarilla. 20 minutos y la podemos retirar. Y seguimos con el proceso. Ok chicos. Así vamos en el tratamiento. Este es el día número 14. Como pueden ver no tengo nada de maquillaje. Estoy sin nada. Miren como vamos. Día 14. Va funcionando bien. Ya han pasado tres semanas. Este es el día número 21. Me acabo de aplicar la mascarilla. Me la voy a dejar por 20 minutos y regreso para mostrarles. Día número 21. Tercera semana. Y así es como vamos. Estoy súper contenta porque la piel se me ha aclarado bastante. Ok chicos. Este es el día número 28. La cuarta semana. Terminamos y quedé súper feliz. Miren como se ve la piel de clara. Comparándola con el primer día. Cuatro semanas con el tratamiento de arroz, mascarilla y tónico. Ok chicos. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Facebook e Instagram. Y si no te quieres perder ninguno de mis videos. Te invito a que te suscribas. Si te gustó le des like y lo compartas con tus amigos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Les mando un beso.